Les voy a mostrar, aunque todo lo tengo bien guardado, transmisión de mando presidencial al señor licenciado, no soy licenciado, ni del cuartel, licenciado Carlos Valverde, periodista y calle Tarija 730, teléfono 333 1092. Aquí dice transmisión del mando presidencial República de Bolivia y esta es la carta del movimiento al socialismo firmada por Evo Morales donde dice el movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos más IPSP tiene el grato honor de invitarle a usted es al acto de transmisión del mando presidencial, el mismo que se le habrá al cabo el día domingo 22 de enero a horas 15 en el palacio de gobierno. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? No es periodista, hijo de puta, no seas burro, no sos periodista. ¿Y esto qué? ¿A quién invitaron? ¿A quién invitaron? No fui porque no quise. Estos son los certificados del 2007, 18 del 06 del 2007. El primero, inscripción de nacimiento, firma como el hombre que inscribe Evo Morales Haima. El segundo, inscripción de reconocimiento, firma Evo Morales Haima. ¿Y yo soy el que miento? ¿Cómo era lo que decía Chespirito? ¿Estamos locos, Lucas? Puta, viejo. ¿Podrán seguir mintiéndole a la gente? Claro, es lindo hacer el cártel de la mentira y no sé qué, además no pueden, no tienen la más mínima posibilidad. la más mínima posibilidad de conseguir un periodista boliviano para hacer esto. A ver, se lo ponen a Iturri, es muy antipático, más allá de lo físico, que no es muy bonito tampoco. Es un hombre feo, es arrastrado, lo conocemos todos. Es un hombre arrastrado, que diría lo que le pidan. Entonces, no es bueno. El otro pudo haber sido Hugo Moldis. Puta, Hugo Moldis desde que se sacó su selfie en peloto, en bolas. Ya es chiste para todo el mundo, ¿sí? Ya es chiste para todo el mundo. Entonces, tuvieron que hacer, que traer o que llevar un periodista que cobra por su trabajo, cobra por su trabajo. Dicen que es amante de una ministra. Ahora, creo que en todo caso sería una, habría que, que, que bien ahí, ver bien ahí, yo no sé cómo lo ves vos. Si cada uno está en sus cargos y después se conocen y son novios, ¿es necesario que uno de los dos renuncie? No sé. Le han pagado bien. Es un trabajo que ha necesitado muchas horas de edición. Por lo que sé, la, la redacción es bastante deficiente. ¿Sí? Este, yo creo, creo que, este, va a ser interesante esto. Pero, de todas maneras, hay organizaciones internacionales que están muy preocupadas con el tema este. El relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, este tipo de declaraciones no le hacen bien a este clima que tiene que haber. Los funcionarios públicos tienen derecho a expresarse, opinar y refutar informaciones que tienen que comentar o responder, pero lo tienen que hacer con cuidado. Porque cada definición que hace un funcionario público, un señalamiento con declaraciones gruesas, no contribuyen a este clima de respeto. Tras este punto de vista, Evo Morales sumó a Lanza Robato al denominado cártel de la mentira. Y fíjense ustedes, además, cómo han tratado de ser selectivos. Selectivos en cómo escogen a los enemigos. ¿Sí? Y entonces les voy a mostrar cómo hay tipos que son tan mariconcitos, decía un profesor mío, mariconcitos. Reymi Ferreira ha querido relaciones en el trabajo, no son éticas, pero no trabaja en el mismo sector. No trabaja en el mismo sector. Él trabaja en Canal 7 y ella trabaja en el Poder Ejecutivo. Canal 7 es una empresa que debiera ser autárquica, que pierde un montón de plata, que la maneja Quintana, no sé. Entonces, yo tengo mis observaciones con eso por ahí. ¿Sí? No sé. Pero fíjense, Reymi Ferreira ha hecho todo lo posible en estos dos últimos días para sacarlo al deber. Pero cuando uno lo lee su libro, se larga Ferreira y en varias partes de este libro le saca la mierda al periódico El Deber de una manera impresionante. Faltos de ética y no sé qué cosas más. O sea, cuando yo vuelvo a Santa Cruz no puedo quedarme sin el deber de amigo. Entonces, igual que el vicepresidente, le han sacado la mierda. ¿Estás o no estás con el documental? ¿Cuál es tu medidor para hoy después que sale el documental? No, yo creo que El Deber no está metido ahí. Significa que no tienen coherencia absolutamente en nada. No tienen coherencia absolutamente en nada. Son parte del circo. ¿Sabes qué? Podrá ser ordinario, pero a mí me parece que esta palabra, este dicho camba es perfecto para esto. Parecen caballos García Linera y Reimi Ferreira que Reimi Ferreira en su libro le da al periódico El Deber varias veces, varias veces. ¿Sí? Búsquenlo. Yo lo tengo hasta marcado, pero no voy a estar leyéndolo. ¿Sí? Aquí está lo de el... También dice no tengo nada personal contra Valverde. Puta viejo. ¿Sabe qué me decía Ferreira a mí? Maestro. No sé por qué. Pero me decía maestro y hay testigo. El otro día me escribió alguien y me dijo puedo ser tu testigo de que te decía maestro. ¿Ok? ¿Sabe qué se dice en Santa Cruz? Con relación a esto. A esta... A esta mariconada de Reimi Ferreira y de... Tanto de... Huirle. Puta. Mejor no me enemisto del deber. Si el deber no lo va a matar. El deber... El deber está antes de Reimi Ferreira y va a estar después de Reimi Ferreira. O sea, que Reimi Ferreira lo ponga entre el cártel o no lo ponga entre el cártel da lo mismo. No he leído lo que haya podido decir el periódico El Deber hoy día con relación a eso. Pero lo he visto a Ferreira desesperado tratando de huirle al asunto. Parece caballo criado con maíz. Se asusta de sus propios pedos. Eso le pasa a Ferreira y a García Linera. No nos peleemos con todos. ¿Sabes qué? Agarrémoslo a los páginas 7. Agarrémoslo a esto. Pero no nos metamos con el deber. ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Caballito criado con maíz. ¿Te asustás de tus pedos? ¿Ah? Entonces, sacarle pues las hojas donde pusiste aquí en tu libro. ¿Ah? Tenés el coraje de sostenerlo. Que tengan el coraje de sostener los caballitos criados con maíz. Se asustan de sus propios pedos. Eso es lo que son. Eso es lo que son. Háganme el favor, hombre. Háganme el favor. Reyni. Pero, claro. No, no. Reyni. Reyni no salía de la torre. ¿Qué viene a decir que no? ¿Qué vienen a decir que no? Ahora aparece García Linera. Quiero que mi hija nazca en Santa Cruz. Háganme el favor. Urgente. El cartel de la verdad documental que se con... No, yo no voy a poner eso. Pero voy a hacer, ¿sabes qué? Voy a hacer. Le prometo, no sé cuánto me va a costar, pero lo que más tengo es tiempo. Voy a hacer un documental. O así cosas más cortas, pero las voy a hacer. Las voy a hacer. Se me ocurrió que puede ser una buena cosa. Entonces, a mí me parece y me quedo con esta preocupación de alguien que me decía esto ya es ponerlos al frente y es aterriesgoso para los propios periodistas. Leí por ahí que Andrés Andrés tiene... se traslada en micro. Cuidado que a alguien se le ocurra ser agresivo con él. Porque, claro, ¿qué es lo que quieren? Es ponerlos al frente, estigmatizarlos, hacerles daño. Eso es lo que buscan. No, 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 mi hermano, no. le agradezco con el aporte, le agradezco mucho. Vas a ver, yo lo voy a hacer. En el corte ya me salió. Ya me salió el cómo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer. Yo sé que es de corazón. Yo sé que sí, por supuesto. Pero vas a ver, lo que voy a hacer, además, creo que va a ser un algo inédito. Entonces, es una cosa interesante también. También es una cosa interesante. La Asociación de Periodistas de Bolivia y seis asociaciones departamentales emitieron el miércoles un comunicado criticando la decisión de hacer un documental denominado Cártel de la Mentira y calificaron el hecho como una forma de amedrentamiento, por supuesto. Y entonces, ¿quién es el que gana en el amedrentamiento? Si esto no es una casualidad. Esto no es una casualidad. El que gana con el amedrentamiento es ni más ni menos que Juan Ramón Quintana a quien le interesa que le tengan miedo. Por si acaso, este es mi credencial de prensa de la Asociación Nacional de Periodistas con registro profesional número 303 válido hasta el año 2019. Leí en algún lugar a Raimi Ferreira que la señora directora de La Razón y de un programa de televisión que está en cadena A dijo nosotros no le damos cobertura a Valverde o Valverde no es esto y ¿quién es ella para calificarme? ¿Quién es ella para calificarme? ¿Linera quiere debatir con mesa? No sabía Ojalá la mesa no le dé el gusto Hola Ronnie ¿Cómo estás? Gusto de saludarte No, no todo es todo es una 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 puesta en escena ¿entendés? El huirle al deber es es una puesta en escena es es una una puesta en escena de todo esto ¿ah? No, no este me parece a mí que es interesantísimo todo esto Andrés Gómez periodista acusado dice luego de hacer una recopilación de acusaciones públicas en contra de funcionarios de gobierno por supuesto nexos con el narcotráfico entre ellos Sanabria Nina Gómez escribió en su columna que en cambio en el lado de los periodistas atacados no encontré vinculaciones con narcos u organizaciones criminales ninguno fue terrorista ninguno trabajó con narcos ninguno estuvo en la cárcel ninguno asaltó por dinero y ninguno es falso licenciado salvo las acusaciones de Evo y Quintana contra el presentador de televisión Carlos Valverde a quien llamaron narcotraficante lo desafié a Evo Morales a que tenga el coraje de volvérmelo a decir lo desafié y le dije júntese con con Sánchez Versaín y ahí encárguense de eso yo no yo no tengo cola de paja y le puedo decir que pueden decir lo que quieran conmigo lo desafié Evo Morales no me nombró nunca más tuvo la decencia para mí para mí es decente eso no me iba a pedir disculpas pero por lo menos se cayó dada las circunstancias concluyo que el cártel de la mentira es un cártel de mentira pero podemos martillar que el cártel de verdad es cártel azul y está en palacio y podemos hacer un documental no sé tú pero yo digo no porque soy inocente mientras no se mueve muestre lo contrario prefiero que hagamos un cártel con la siguiente leyenda no culpes a inocentes de los que otros te culparon Raúl Pellaranda dice es inaceptable que el Estado utilice recursos públicos para intentar desprestigiar y amedientar a periodistas y medios de comunicación independientes me parece que el documental no va a tener efecto ninguno porque la verdad no se sustituye con una película en su columna de Francesco Zaratti dice que existe un cártel de la ineptitud creo que le va a salir muy mal al gobierno y seguramente después de esto el novio el novio ministerial seguramente encontrará un 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 memorándum que le diga te vas viejito sabes que no dio resultado no dio resultado así que anda a buscarte otro trabajo porque si miramos costo-beneficio si miramos costo-beneficio estás cagado bien no va a dar resultado el día de ayer incluso en pleno en pleno emisión del documental sacaron a un periodista de página 7 que la transmisión era gratuita él se fue él se fue y intentó hacer una transmisión en vivo a la presentación para redes sociales de página 7 y lo sacaron lo sacaron están mal están desesperados no saben qué hacer lo de mañana lo de mañana tenemos 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 ocho posibilidades de dice García Linera ellos están buscando cualquier resquicio para huirle a esto cualquier resquicio que les permita escapar de esto y les voy a decir por qué si ellos van a un referéndum saben que pierden de nuevo es ilegal pero ellos quieren evitar el referéndum porque saben que pierden y esta vez esta vez sin el fraude ya no van a perder por el por el uno por ciento o dos por ciento van a perder por más porque si no lo contagia el fraude si no lo contagia el fraude ese es el resultado pero si no acá como si antes lo reciben un banco de preguntas permitidas ¿cómo? no creo disculpame disculpame pero no no lo puedo creer no no puta no puede no se ha fregado hombre este puta mierda les voy a decir eh el referéndum fue con nombre y apellido se lo digo al ministro de comunicación que te mira yo les voy a decir una cosa Evo Morales sabe que en un referéndum pierde están intentando evitar el referéndum lo que dije ayer es la quinta opción lo que yo dije ayer todo ese trabajo que hice es la quinta opción que tiene el poder el poder ejecutivo el poder político de usar el fallo de Nicaragua y decir nos están nos están coartando nos están coartando quiere este no nos dejan participar que sean las urnas las que definan ellos quieren ir a las urnas en elecciones no quieren ir a las urnas en ningún caso en ningún caso en referéndum si no les queda otra tendrían que ir pero si van a referéndum saben que Evo pierde contra él mismo Evo Morales resulta más o menos potable cuando discute con alguien cuando pelea con alguien al frente si no pelea con alguien al frente Evo Morales es blandito es una gelatinita no logró convencer a la gente pese a todo acuérdense cómo gastaron plata cómo metieron plata si y al final en qué quedó en qué quedó en que en que no es con plata es con convencimiento la gente Evo frente a Evo se pierde Evo frente a Evo no puede él necesita un rival a quien achacar y la cantaleta de la derecha quien Doria Medina Tutu Quiroga no son candidatos qué te queda cuando no tenés una propuesta porque cuando vas a un referéndum tenés que hacer una propuesta y ya la propuesta de hacerme tu presidente de por vida ¿sí? Hacerla hacerme presidente de por vida de sazón huevada están desesperados ellos saben en primer lugar que no corresponde que vaya porque él ya ya fue ya fue ya perdió y hasta ahí debiera ser ellos van a intentar dice que tienen ocho formas el día de mañana yo les voy a les voy a hacer un análisis que no lo he terminado todavía un análisis de las ocho formas así como lo como todo lo que dije ayer que para mí es una una maravillosa forma de hacer periodismo que se que se pruebe cien por ciento lo que dijiste mierda mierda cien por ciento al final de cuentas uno hace este acercamientos en en el tema político acercamientos uno no hace verdades uno hace acercamientos hace análisis no sale de ahí entonces pongámoslo claro salió bien salió bien salió muy bien se confirmó el cien por ciento y va a ver mañana les voy a leer lo otro y vamos vamos a estar en eso este ya son las sí Walter ya ya son las ya nos pasamos dos minutos qué pasaría si le pide a mesa que lo acompañe a cuál re re si no hay posibilidades en fin saludos a los señores del ministerio de gobierno a todos si los saludo a todos ustedes que están ahí sentados viéndome este no sean caballitos criados con con maíz no se asusten de sus propios pedos háganse cargo de sus responsabilidades si ya lo dijeron si ya le bajaste la caña si ya le hiciste mierda el periódico el deber no venga ahora para mí que el deber lo podemos sacar y por qué no le dijiste que lo saquen cuando estaban haciendo el periódico va a decir el documental por qué no le dijiste en fin